Melani Costa hace su primera aparición pública ante los medios después de que Genoveva Casanova pidiese la nulidad matrimonial a Cayetano Martínez de Irujo. La nadadora se ha asincerado sobre su relación con el jinete con quien lleva un año de amor. La verdad es que nunca me he planteado la definición relación afianzada. Yo creo que todo el mundo cuando está en una relación pues va pasando los días, van pasando los meses y yo lo único que sé es que estoy muy bien, muy a gusto y que... ...y que yo, vamos, con él a muerte. Yo sigo en mi piso, yo estoy muy tranquila y nos vamos viendo como hasta ahora. Melani reconoce sentirse muy cómoda con la casa de Alba. Sin embargo y por el momento no tendrá planes de futuro con Cayetano ya que está centrada en su carrera profesional. Hijos, hombre, es que evidentemente con lo de la carrera deportiva, unos Juegos Olímpicos por delante, yo ni me lo planteo ni me ha salido ese gusamillo de quiero ser madre. Lo más difícil, trabaja demasiado, yo creo. La joven deportista de 25 años se ha mostrado muy discreta en cuanto a los frentes abiertos de la casa de Alba tras el fallecimiento de doña Cayetana. Pues simplemente eso, te voy a decir que fui un apoyo para él y de esa parte como ya es familia política yo no he hecho. De momento Melani Costa aprovecha el día a día junto a Cayetano Martínez de Irujo porque las cosas de Palacio van despacio.